Yiii... Bienvenidas señoras y señoras con PN A este nuevo pedazo De vídeo, madre mía lo que nos ha traído Rito no es ni medio normal, nos metemos En la página web oficial y está todo Todo decorado como si fuese Draven Draven, Draven, hoy es el día de Draven Vemos la tienda que es en la tienda de Draven Si nos metemos dentro de querido Draven También tenemos aquí cosas que le Preguntan a Draven y Draven les contesta Y casi todas las contestaciones pues son en plan ¿Has probado rajarle hachas? Así que bueno, todo muy bien Todo muy destacado, novedades de Draven Todo poderoso, te dice que lo juegues en la jungla De apoyo con objeto de filo Aquí vemos que es Draven Draven, 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 Draven Besos Draven, esta es mi fiesta ¿Vale? Esta es la fiesta De Draven, ni tivo Ni polla, os acordáis hace un tiempo Camus decía que era su fiesta de cumpleaños Que nadie faltase, por favor Que lo íbamos a pasar muy bien, que la última vez No vino nadie, pues esta vez Este año tampoco va a venir nadie Porque llega Draven a joderte Y aquí en vez de poner Estáis invitados a la fiesta, está tachado Y pone Vendréis a la fiesta de Draven Asistencia obligatoria El 1 del 4 de 2016 O sea, hoy Así que estoy obligado a subir este vídeo Chicos Me ha obligado Draven, ¿vale? Así que vamos Vamos a ver lo interesante Que es esto El feliz día de Draven Vamos a ver lo que Lo que significa todo esto ¿Qué ha pasado? Rito Carrito se le ha ido a la puta olla Aquí vemos la cara de Draven Que se le mueven los ojos Mira, le vamos a poner el disco ¡Eh! ¡Ole! Y en la boca de Draven Pues están todas las cosas Por ejemplo, aquí está ¡Feliz día de Draven! Y puedes descargar el Splashor De las skins de este día Aspectos que no son Draven Está Miyukai Que también está muy, muy bien Miyukai está muy chula Esta skin, la verdad Luego está Ufkens Que es una pasada de skin Y vale 750 de RP O sea, que me parece que No es una skin que cambie Completo al campeón Pero que le pega muy bien a Tanken Así que, muy bien Este no es Belkoth También está muy guay También hay un icono Creo que por ahí Que este icono no es de Belkoth O sea, que está todo de puta madre Y el único aspecto que importa Draven, Draven Yo me acuerdo que hace tiempo Por Dios, hizo algo parecido Con Warwick Urf Que Warwick había matado a Urf Y habían sacado la skin De Warwick Con la piel de Urf por encima Y valía un montón de RP Pero lo habían rebajado A 50 de RP Pues aquí han hecho Más o menos lo mismo Dice que es del legado Pero yo creo sinceramente Que no va a volver a salir nunca más Así que si tenéis RP Aprovechad y comprarlo Porque es Yo creo que va a ser muy, muy exclusiva Hasta el 12 de abril Va a estar a 500 RP Dice que tiene un 90% de descuento Que vale en realidad 5000 RP Más o menos lo que pasó con Con Ufwick Se llama creo que la skin Y creéis que esto es lo mejor Que Rito haya sacado Una skin de Draven Con la cabeza enorme Que parece Un muñeco de esos De los coches Que se mueven la cabeza Con un muelle No, esto no es Esto es lo mejor Aunque esto también Se puede llevar la palma Pero lo mejor de todo es Bienvenidos a League of Draven Hasta el día 4 de abril Todos los personajes del LOL Incluidos los malditos minions Solo falta el tendero Maldita sea Tendrán la cara de Draven O sea Da igual quien pille Si eres bardo Tienes la cabeza de Draven Si eres maestro G Tienes la cabeza de Draven Si eres el maldito Fiddlesticks El filete También tienes la cara de Draven Y da igual Hacia donde corras Como estáis viendo aquí Siempre van a mirar a la cámara Porque son Draven Y nada Aquí cosas importantes de Draven Y cosas secundarias Que no son de Draven Icono invocador de Draven La de Mewkai La de Tan Kench Luego la de Urf Kench Luego tenemos este icono No es de Belkoth Como os había dicho antes Valen RP Siempre lo mismo rito Nunca te Nunca dejas nada abierto Solamente el icono de Draven Draven Y luego tenemos por regalar Y por participar en las hachas giratorias Así que bueno Aquí tenemos más iconos y tal Esto no es un guardián La verdad que está muy Muy guapo Como hemos dicho antes Los minions también Los súbditos También van a tener La cara de Draven Así que si sale un minion Fuyuki Con más razón ¿Vale? Y hachas giratorias Legendarias de Draven Que quiere decir Que vais a tener El doble de posibilidad De que toque legendario Y si toca un aspecto legendario Te van a dar Otro cofre misterioso Gratuito ¿Vale? Así que está bastante bien Y nada Aquí vamos a ver Paquetes aprobados por Draven Aquí vemos Esto no es un paquete Que salen las Skins de De estos nueve Sudir Ahora cortes de plátano Las que han salido hace nada Luego tenemos por aquí El paquete Cacho mostacho Que es la verdad Que está muy bien Que son personajes Que tienen El mostacho Hay más paquetes por aquí Pero nada Nada fuera de lo normal Y este es el paquete Que me voy a comprar yo Que te vienen Todas las skins Los iconos Los guard Te viene todo Va a tener una pasta seguro Pero Un día Es un día Chicos Así que nada Vamos a ver Que más Ah esto Tu cara de vida Madre Vamos a hacernos una foto Vamos a hacernos una fotito ¿Vale? Madre mía Que espectáculo Que bochorno Mira Mira que Pero que ¿Por qué pongo esa cara De retrasado mental? Vamos a ver Bueno Yo voy a seguir editando ¿Vale? Vamos a ver Esto lo voy a tirar Un poquito más por arriba Lo que pasa es que está la gorra Maldita gorra Me estás jodiendo El cosplay Vamos a ponerle también Esto lo voy a dejar Todo en la descripción Por si queréis hacerlo Y subirlo a Twitter Porque de verdad Es muy divertido Podéis hacerlo con cualquier foto Si no queréis hacerosla Podéis subir una Que tengáis en el ordenador O en donde sea Así que de puta madre Vamos a ponernos también Los anillicos Perfecto Perfecto Qué bonito soy Qué bonito soy Me la voy a guardar Claro que sí La verdad que este Me encanta Me encanta que saquen skins Tan simpáticas Tan Eh Eh Graciosas No por así decirlo Sobre todo la de Draven No sé si a la gente Le va a molestar un poco Lo que todas las cabezas Sean Draven Por lo menos en En ranked y en Clasificatoria De esta de reclutamiento La nueva de emparejamiento Creo que no está Así que demos gracias al señor Por si queremos deshacernos Un poco de Draven ¡DRAVEN! ¡NO SE DESHACE NADIE! Bueno lo que quiero decir Que vamos a jugar Todo el rato con Draven Porque nos encanta Draven Y es un campeón Increíble ¿Vale? Yo personalmente Me voy a comprar la de Urfkens Y la de el señor Draven Si queréis subir algún sorteillo Que haga de estas skins Aunque ya la hice Pero bueno Si queréis otro Porque os habéis dado cuenta De que son la puta polla de skins Darle un like al vídeo Y si tiene mucho apoyo Muchos likes Subiré un sorteito No sé dónde Pero lo subiré Lo tendréis aquí abajo En la descripción De estas skins Tan guapas ¿Vale? A ver si conseguimos Una cantidad de likes Super chula Y aquí acaba la cabeza De Draven La verdad que está bastante guapo Mira mi foto De verdad Haceros una fotillo Y mandármela por Por el Twitter O por el Facebook Que va a estar muy Muy divertido De verdad Muchísimas gracias a todos Por ver este vídeo Y nada Espero que disfrutéis De este eventazo Al igual que lo voy a hacer yo La verdad que vais a tener Muchos vídeos De estas mierdas De Draven Os vais a cansar de Draven Y de absurdeces totales Pero bueno Yo creo que lo vamos a pasar Muy muy bien en el canal Si no estás suscrito Aquí abajo Te dejo el botón Para suscribirte Es bastante grande Si eres ciego Incluso le puedes dar ¿Vale? Si le das un par de veces A la pantalla Al final aciertas Así que si eres ciego Un besito para ti Ciego No sé cómo hago esto Si no me está viendo Bueno Y nos vemos después En otro vídeo Porque esto no ha acabado Porque es la fiesta De Draven Y hay que disfrutarla Hasta entonces Hasta luego